Ahora me siento triste, abandonada, sin un cariño Se ha ido ya de mi lado, el ser que quiero y que yo adoro desde muy niña Ahora que estoy sin ella, yo me doy cuenta que me hace falta Se ha ido mi madrecita, yo parezco una plumita que arrastra el viento hacia la nada Se ha ido mi madrecita, yo parezco una plumita que arrastra el viento hacia la nada Ahora que voy a hacer Nadie que me aconseje que pida al cielo y a los santitos cuide mi vida Te siento muy infeliz Porque he perdido a mi madre que era el ángel de mi alegría Porque he perdido a mi madre que era el ángel de mi alegría Ahora que estoy sin ella, yo me doy cuenta que me hace falta Se ha ido mi madrecita, yo parezco una plumita que arrastra el viento hacia la nada Se ha ido mi madrecita, yo parezco una plumita que arrastra el viento hacia la nada Ahora que voy a hacer Nadie que me aconseje que pida al cielo y a los santitos cuide mi vida Te siento muy infeliz Porque he perdido a mi madre que era el ángel de mi alegría Porque he perdido a mi madre que era el ángel de mi alegría ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.